Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Varo y hoy es domingo, eso significa, ya sabéis que estamos de vuelta con Noticias PC, esta sección donde cada semana analizamos y repasamos las noticias más importantes, más interesantes, siempre relacionadas con el mundo del hardware y el gaming y además esta semana la cosa viene bastante cargadita porque ha tenido lugar el CES 2020, así que vamos a ponernos en marcha ya. Antes solamente tengo que recomendarte que te suscribas, ya sabéis que simplemente lo hago en esta sección porque sois muchos los que veis Noticias PC cada semana y todavía no estáis suscritos. Si llegas por primera vez, tranquilo, ve el vídeo y luego decide si quieres quedarte o no y ahora sí, comenzamos con Noticias PC. Y sí, esta semana entre el día 7 y 10 de enero ha tenido lugar el CES 2020. Para el que no sepa lo que es el CES, es una feria internacional de electrónica de consumo de las más importantes que cada año tiene lugar a principios de enero en Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. Por ahí han pasado más de 100.000 personas llegadas de todas las partes del mundo, me gustaría saber si alguno de vosotros habéis estado por allí y también ha habido unas 300 conferencias aproximadamente donde se han tocado multitud de temas diferentes y nosotros, por supuesto, aquí nos vamos a centrar en lo que nos toca el mundo del hardware y el PC porque ya va a dar para mucho, ya que AMD, para mí, en mi opinión, ha sido el gran protagonista de este CES 2020. Threat Reaper 3.990X. El titular sería un auténtico bicho de 64 núcleos y 128 hilos capaz de trabajar a una frecuencia base de 2,9 GHz y turbo de 4,3 con 288 MB de memoria caché, 128 líneas PCI Express 4.0 y un TDP de 280W. Los primeros Threat Reaper bajo el proceso de fabricación a 7 nanómetros llegaban en noviembre pero ya se hablaba de este modelo de 64 núcleos y 128 hilos que es un auténtico bicho, una bestia que evidentemente, pues oye, tendrá un precio alto, 4.000 dólares, pero eso no significa que sea caro porque supera en rendimiento una configuración dual de Intel Xeon que en total está valorada en unos 20.000 dólares así que, como digo, una cosa es que tenga un precio alto y otra cosa muy diferente que sea caro y es que de hecho Intel está en aprietos en este momento con este lanzamiento también es verdad que este procesador va dirigido a un target muy muy concreto que la mayoría de nosotros no somos el público de este procesador pero sí es cierto que demuestra el momento en el cual se encuentra AMD Si hablamos de procesadores para la mayoría de nosotros, para los mortales AMD centró su conferencia mucho en dos APU para portátiles que veremos en muchos modelos este 2020 ya era hora bajo un proceso de fabricación a 7 nanómetros basadas en Zen 2 ya sabéis que los procesadores para portátiles de AMD van como una generación atrasada y estos son equivalentes a los Ryzen 3000 de escritorio y los Ryzen 4000 de escritorio que veremos este 2020 ya contarán con un proceso de fabricación a 7 nanómetros mejorado El primero que se pasó por el escenario fue el Ryzen 7 4800U de 8 núcleos 16 hilos que trabaja una frecuencia base de 1,8 GHz y turbo de 4,2 con un TDP muy muy ajustado de tan solo 15W y que cuenta con gráficos integrados Vega 8 Como veis en las imágenes en cuanto a rendimiento mononúcleo respecto al i7 1065G7 de Intel de 4 núcleos y 8 hilos que trabaja una frecuencia base de 1,3 y turbo de 3,9 GHz con un TDP de 15W, el mismo TDP Pues bueno, en rendimiento mononúcleo no hay demasiada diferencia sí que se impone por poco ligeramente el procesador de AMD en rendimiento multinúcleo evidentemente no hay comparación posible y en los gráficos tampoco porque AMD en este caso utiliza Radeon Vega 8 Y el siguiente que pasó a escena es el Ryzen 7 4800H otro modelo de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento que trabaja a frecuencias más altas, es más rápido 2,9 GHz en su frecuencia base y 4,2 GHz en su frecuencia turbo con un TDP que evidentemente también es más alto, 45W lo sorprendente es que AMD en la comparativa respecto a un i7 9700K de Intel de 95W y que cuenta con 8 núcleos y 8 hilos dice que su procesador para portátiles es más rápido algo que sería una auténtica salvajada también quisieron presentar una nueva tecnología Smart Shift que básicamente combina el rendimiento, aprovecha el rendimiento de los gráficos integrados de una APU con los gráficos dedicados para que el portátil pues rinda más por ejemplo jugando a videojuegos será sinceramente muy interesante ver portátiles con estas combinaciones durante este año y sobre todo conocer su precio ya se han dejado ver durante el evento los primeros portátiles ya se están filtrando diferentes modelos y como digo va a ser muy interesante intentaré que por aquí este 2020 pasen unos cuantos portátiles con estas combinaciones porque como digo tienen muy buena pinta y sobre todo eso conseguir precios más atractivos que la combinación Intel NVIDIA en cuanto a gráficas no hay sorpresas se presenta la 5600 XT con unas especificaciones que estáis viendo en pantalla que ya conocíamos porque en semanas atrás los ensambladores ya se habían encargado por error supuestamente de colgar en sus portales web algunos modelos y sinceramente lo único que quedaba por conocer era el precio y será de 279 dólares AMD la vende como la gráfica definitiva para poder jugar a 1080p y lo cierto es que por su precio yo creo que serán unos 300 euros en Europa y especificaciones compite de tú a tú con la GTX 1660 Ti el problema que le veo porque bueno todavía hay que ver las pruebas reales en videojuegos es que está ahí las 2060 ya lo dije en semanas anteriores con núcleos RT que te permite jugar a títulos con Ray Tracing hay alguien que me dijo pero es que todavía hay pocos títulos con Ray Tracing en los comentarios y yo respeto la opinión de todo el mundo pero si la diferencia de precio es muy poca 20-30 euros y te permite jugar a títulos con Ray Tracing que cada vez hay más pues habrá muchos usuarios que lo vean como un plus yo sinceramente lo vería así no sé vosotros pero eso no significa que AMD no pueda tomar la decisión que ya tomó en su momento por ejemplo con la RX 5700 ajustar un poco más el precio incluso antes de ser lanzada para hacerla más interesante ya veremos cuando la tengamos aquí porque va a ser ya una conferencia donde bueno AMD ha demostrado su superioridad sobre todo en el segmento de procesadores tal vez en el de las tarjetas gráficas muchos de nosotros nos hayamos quedado con las ganas de ver a Lisa Sub con una gráfica en la mano diciendo mirad esta es la rival de la 2080 Ti o al menos de la 2080 Super con un precio más ajustado nos hemos quedado con las ganas no significa que no vayamos a ver algo como por ejemplo esa rumoreada Navi 21 durante este año 2020 de hecho a Lisa Sub durante una entrevista en la conferencia no dijo nada pero durante una entrevista se le preguntó sobre este tema y dijo que bueno que no le gusta hablar sobre cosas que todavía no están anunciadas pero que evidentemente sí que están trabajando para lanzar tarjetas gráficas de gama alta de hecho se ha filtrado el benchmark de una tarjeta gráfica que se llamaría o se denominaría por ahora Big Navi que superarían estas pruebas de rendimiento concreta de realidad virtual a una 2080 Ti que para mí tampoco significa demasiado porque podría ser simplemente una muestra de ingeniería es una prueba muy concreta y que bueno ya como digo para mí no dice demasiado los titulares sí que pueden ser muy redundantes AMD se filtra una tarjeta gráfica el rendimiento de una gráfica que supera a una 2080 Ti lo cierto también es que Nvidia parece que este año 2020 a finales de año va a lanzar su arquitectura ampera 7 nanómetros que podríamos ver también como hemos dicho en semanas anteriores un salto de rendimiento importante y también de eficiencia energética y a AMD le tocaría competir con esas tarjetas gráficas y yo creo que también estarán mirando muy muy de reojo lo que va a lanzar Nvidia este año porque realmente como digo no le tocará competir con lo que lanzó hace dos años sino con lo que va a lanzar Nvidia este 2020 según el portal alemán Computer Base por diversas informaciones que ha podido conseguir en el FES vamos a tener por fin este año placas bases más económicas para los Ryzen 3000 en concreto P550 y A520 según esta información se empezarían a producir ya y estarían listas para a mediados de año igual es un poco tarde ¿no? porque ya estaría también Ryzen 4000 a la vuelta de la esquina y las X670 lo cierto es que tampoco hemos echado demasiado de menos a B550 siendo Ryzen 3000 compatible con B450 otra cosa hubiese sido que por ejemplo alguien que se quiere comprar un Ryzen 5 3600 un procesador realmente interesante lo obligues a pasar por caja y a comprarse una X570 que vale casi 200 euros en los modelos más económicos aquí probablemente el éxito de Ryzen 3000 no hubiese sido tanto así que como digo igual es un poco tarde para B550 pero tampoco creo que la hayamos echado demasiado de menos nos vamos ahora con lo que ha hecho Intel en este 2020 con una conferencia en mi opinión algo soporífera dos horas para no contar demasiado nos hablaron por ejemplo de Tiger Lake estos procesadores que contarán con un proceso de fabricación a 10 nanómetros y gráficos integrados de duodécima generación Intel XS con los que prometen duplicar el rendimiento gráfico de la undécima generación de gráficos integrados la DG1 también estuvo presente esta tarjeta gráfica que ya venía filtrándose durante bastante tiempo de la cual no se dio ninguna información en cuanto a especificaciones eso sí, ya sabéis que se espera que tenga 96 unidades de ejecución lo que daría 768 unidades de sombreado lo cierto es que bueno se vio en un portátil junto a un procesador Tiger Lake moviendo Destiny 2 y no lo hacía del todo bien de Comet Lake H es decir de los procesadores para portátiles de alto rendimiento de décima generación que continuarán a 14 nanómetros no se habló demasiado se quiso destacar el poder llegar a los 5 GHz que es un dato realmente interesante cuando estamos hablando de procesadores para portátiles pero que quedó muy opacado por el anuncio del Ryzen 7 4800H no se dio fecha de lanzamiento pero luego el vicepresidente de Intel a través de Twitter anunció que estarán listos para el primer trimestre de este año 2020 sin duda los grandes ausentes fueron los procesadores de décima generación de equipos de sobremesa que también van a continuar a 14 nanómetros y de los cuales ya se había filtrado todo semanas antes de este CES 2020 por eso digo que ya se esperaba que Intel los anunciase sabemos que vamos a tener hiperthreading en los i3 y en los i5 así que el tope de gama el i9 10900K contará con 10 núcleos y 20 hilos y parece que este ha sido el causante de que todavía no se hayan anunciado y es que parece que tienen problemas Intel con el consumo de este procesador algo esperable porque claro el i9 9900K ya consume considerablemente y este procesador incluye con el mismo proceso de fabricación dos núcleos y cuatro hilos más así que Intel estaría intentando solucionar este problema porque llega a un consumo de 300 patios cuando el procesador está entregando todo su potencial así que bueno ya veremos qué pasa finalmente con este procesador del que seguramente seguiremos hablando en las semanas que viene y antes de llegar a las noticias de NVIDIA vamos a dar un repaso de una manera rápida a una serie de noticias que también me han parecido interesantes ya sabéis recoger todo lo que ha pasado en el CES sería completamente inabarcable en un vídeo cuántas televisiones 8K han pasado por allí madre mía y yo todavía sin tele 4K en casa pero es que me parece igual de locura lo que ha presentado Asus un monitor con una tasa de refresco de 360 Hz qué tarjeta gráfica necesitas tú para llegar a esa cantidad de FPS evidentemente es un monitor orientado completamente al jugador competitivo que no sé yo de verdad si notará la diferencia entre 240 Hz y 360 Hz igual sí habrá que verlo este monitor cuenta con G-Sync y una resolución Full HD seguramente contará con panel TN para que el tiempo de respuesta sea el menor posible ya sabéis que en los Game Awards donde ganó Sekiro de manera justa el GOTY Microsoft nos enseñó su Xbox Series X y se decía que en este CES Sony va a aprovechar también para dar un golpe de efecto con su Playstation 5 y la verdad es que Sony nos metió con calzador simplemente el logo y bueno básicamente sirvió para dejar un poquito mal a todo aquel que decía que Sony iba a enseñar la consola cosa que no ocurrió y como veis el logo es claramente conservador Dioxia y Western Digital sufren un incendio en el cuarto limpio de la Fab 6 que es parte del complejo Yokeishi Operation situado en Japón se desconoce cuál ha sido el motivo del incendio no ha habido ninguna víctima y se dice que ya han retomado el trabajo y que apenas habrán retrasos La semana pasada también hablábamos de un corte de energía en una fábrica de memoria NAND Flash de Samsung y ahora ocurre esto será casualidad si o no hay quien piensa que no que todo esto está premeditado y más cuando siempre ocurre en el mismo periodo de tiempo aunque también es cierto que ellos han dicho que la interrupción ha sido muy muy pequeña y que no va a afectar apenas y que el retraso va a ser mínimo sí que si esto se hubiese prolongado más en el tiempo hubiese sido más preocupante al menos eso es lo que cuentan ellos Otra de las empresas más importantes encargadas de la fabricación de memoria RAM SSD o Flash en el mundo es Micron ha estado presente en el CES y ha dejado caer que ya está distribuyendo memoria DDR5 a algunos de sus socios primero esto significa que ya hay procesadores compatibles con este tipo de memorias y por otro lado significaría que tampoco queda demasiado para que la tengamos en el mercado según Micron son 1,85 veces superior a la actual DDR4 y ahora sí llegamos a las noticias de NVIDIA la Green Zone aunque realmente solamente tenemos una que nos vuelve a hablar de Ampere ya sabéis que la semana pasada recogíamos esa información que nos hablaba de su potencia y de su consumo que rendirá un 50% más que Turing una auténtica pasada pero consumiendo la mitad una cosa que me parece todavía más increíble y que la apuesta por el Ray Tracing iba a continuar ahora esta semana se nos habla de su fecha de posible anuncio o presentación y parece que la fecha escogida sería el GTC 2020 que tiene lugar ya en marzo y que el señor Jensen Juan CEO de la compañía estaría allí para darle a conocer al mundo parece una respuesta ¿verdad? a la información o a esa filtración de una tarjeta gráfica ahí de AMD que se ha colocado en un benchmark superando a la 2080T no sé qué pensáis vosotros yo creo que va a estar un año que acaba de empezar y que va a ser realmente interesante acaba de empezar y ya os digo tiene muy buena pinta y yo creo que seguramente acabará muchísimo mejor y si se pelean entre ellas y si se miran de reojo para intentarnos ofrecer lo mejor posible pues oye estará muy muy bien como bien espero que haya estado este vídeo para vosotros si es así me podéis dejar un like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo que esta semana tenía un equipo una configuración para traer pero hemos tenido problemas técnicos y no ha podido ser he perdido mucho tiempo y no he podido traer el vídeo pero son cosas que pasan así que bueno nos vemos en el siguiente un abrazo chau